Muy buenas, bienvenidos a la zona Zaki, yo soy Zaki y estoy aquí en el WoW para traeros un evento curioso que me encontré ayer, rebuscando por el buscador, como sabéis en el buscador este que tiene incluido Blizzard, podemos ir a buscar bandas de Warlords of Draenor, pues bueno, en uno de estos que estaban montando, me encontré con un evento extraño, ¿vale? Porque cuando lo dices me quedé pillado, eran, buscaban solo tanques, o sea, solo tanques, era una party de Ciudadela en normal de solo tanques, llevábamos dos healers, había un DPS que se ve que era el colega de alguno y el resto eran todo tanques y durante el rato que yo estuve, porque yo estuve nada, un ratito al final, porque se ve que llevaban desde el principio de Ciudadela y yo hice nada más que ZAKUN y después Chuloran, ZAKUN, Chulorak y Sokretan, ¿vale? Y tengo grabados pues ZAKUN y Chulorak, porque me hizo gracia y quería compartirlo con la gente y nada, era una party de tanques, evento de tanques, dicen que la semana que viene volverán a montar, y es entrar a picarse, a picarse todos los tanques, a intentar pegar más que los demás, tampoco os creáis que era nada del otro mundo, pero bueno, era curioso, divertido y quería compartirlo con vosotros y esto os dejo con la grabación de ZAKUN y de Chulorak para que la veáis, venga, hasta luego. ZAKUN y de Chulorak 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!